Este es el sol del país, un saludo cariñoso a todos los dominicanos, a los que viven aquí, a los que viven fuera de la patria. Don Domingo Paez, como habíamos informado, está fuera de la república en su chequeo médico de rigor a final de año y que esperamos, Dios mediante, que todo salga bien. Muchísimas gracias por acompañarnos en este sol de hoy, 12, ¿verdad? Así es, 12, Ricardo. 12 de diciembre, ayer era el Día Internacional contra la Corrupción y ayer fue Alejandro que se anunció la medida de suspensión de visado y otras medidas de carácter económico financiero al ex procurador Jan Alain Rodríguez por parte del gobierno de los Estados Unidos y la orden firmada por el presidente Joe Biden. Esta decisión, Alejandro, se suma a otras tres anteriores de personas o exfuncionarios o empresarios de la República Dominicana que también fueron sancionados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. La ley Manisky, Alejandro, es una normativa transnacional aplicada por Estados Unidos a aquellas personas que, con relaciones comerciales, bienes o cualquier otro tipo de vínculo financiero, quedan prohibidos o vetados de llegar a territorio norteamericano y además de cualquier otro tipo de transacción. La ley Manisky surge a partir del año 2012 en recordación y honor a Sergei Manisky, que fue un abogado y contador, auditor ruso, que denunció un fraude amplísimo y que lo llevó a la cárcel y posteriormente a una extraña manera de perder la vida bajo custodia de las autoridades rusas. En su honor se conoce esta ley internacional violatoria de derechos humanos, según los gringos, y que involucra la corrupción además. ¿A quién más se le había aplicado? Aquí en la República Dominicana se ha aplicado a Feli Bautista, a Ángel Rondón y a Roberto Rosario, el ex presidente de la Junta Central Electoral. Se le aplicaron medidas idénticas, pero no se invocó la normativa, porque también sus hijos y familiares fueron despojados del visado. La razón en este caso no se hizo pública como en esta ocasión. Es muy extraño que se haga un comunicado, no es la primera vez, pero es muy extraño que se haga un comunicado detallando por menores y también contenido de normas de los Estados Unidos a través de su embajada, cuando se ha sancionado una persona, incluso haciendo mención de los nombres de esa persona, como es el caso del ex procurador y su esposa. Además de esto, se despojó también a sus hijos menores de edad del visado para ingresar a Estados Unidos. Esta decisión se encaminaba y se veía venir. Recuerden, recuerden que aunque ahora se está aduciendo el tema de la Procuraduría y el caso Medusa, esto también está relacionado con otras actuaciones anteriores. Y esas actuaciones anteriores, también la memoria conduce al caso de Brecht. Incluso, uno de los pocos que han sido sancionados por el caso de Ángel Rondón, y Ángel Rondón fue al segundo dominicano que le aplicaron la ley Manisky en el año 2017-18. En el caso de Ángel Rondón, la extensión de la ley Manisky fue tan amplia que llega hasta cualquier tipo de servicio financiero, como tarjeta de crédito, correo y todo eso, a lo cual tienen totalmente veda, no pueden ni siquiera tener una tarjeta de crédito de la que tienen relaciones comerciales norteamericanas. Y tiene mucho sentido porque el caso de Brecht, que fuimos el segundo que más soborno pagó, aquí no hay nadie, absolutamente nadie, ni condenado, ni siquiera en proceso, porque lo de Ángel Rondón ya sabemos en qué ha parado. No pagaron lo que se comprometieron a pagar. Absolutamente. No. ¿Qué se han suelto entonces? No, no. Los brasileños no han pagado. El caso de Brecht es un caso estremecedor, donde un pequeño país como el nuestro se convirtió en el destino del departamento estructurado de soborno. De aquí era que se diseñaba para sobornar a los diferentes países del mundo, unos 11 o 12 países involucrados. Y se operaba. Y se operaba desde la República Dominicana. Pero aparte de eso, aparte de que aquí operaba el departamento de inteligencia delictiva de la Odebrecht, una cosa increíble que nuestro país fuera escogido para eso. Señores, este caso no llegó a ninguna parte. Exactamente. O sea, además dieron 92 millones, que fue el monto más alto y proporcionalmente el más elevado del mundo, en proporción de país y población. Y aquí no pasó nada. O sea, se burlaron de la justicia, se burlaron del pueblo dominicano y andan por ahí como si nada. Y Yan Alán tuvo un protagonismo extraordinario en todo ese proceso, los gringos lo saben. Pero claro. Y una empresa que en Estados Unidos tuvo que pagar más de 2 mil millones de dólares en acuerdos con multas para restaurar parte del daño que había producido. Un extraordinario que metió manzos y cimarrones y les dijo, bueno, yo no me la voy a jugar por nadie, sálvese a quien pueda, con sus palabras. Pero al final lo que terminó fue de 14 dejando a 6 personas. En realidad eso fue un espectáculo cantinflesco que la República Dominicana recuerda con mucho bochorro. Tan cantinflesco como la fascinación que tenía por el número 14 que sacó de manera brusca, chusca y respetuosa. La página. Que involucraba a la santa y puta Catalina la iluminadora. Bueno, esta decisión, yo pienso que se equivocan cuando dicen, eso fue lo que le presentó el Ministerio Público, pero en el caso de Ángel Rondón no fue lo que presentó el Ministerio Público, porque era usted que estaba allí entonces. Y en el caso de Félix Bautista era Domínguez Brito el que estaba. Y en el caso de Roberto Rosario creo que también era Domínguez Brito. Sí. O sea, no es lo que presenta. Estados Unidos no es un país me que trece para que el Ministerio Público le diga, mira, sancioneme esto. Eso no es verdad. No es verdad. Yo no estoy diciendo ni siquiera que comparto esa política exterior de ellos convertirse en jueces y policías del planeta. Yo no estoy diciendo eso. Ahora, no es cierto que fue lo que el Ministerio Público dijo, porque en los tres casos anteriores hubo sanciones idénticas y no fue porque el Ministerio Público lo presentó, porque no es verdad que el Ministerio Público de entonces iba a decirle que le sancionaran a Félix, por ejemplo, o al señor Ángel Rondón, muy cercano también, a gente del pasado gobierno. Fue tan chapucero el caso de Odebrecht que Temístocles Montás se dio el lujo de admitir lo que se le imputaba y decir no me hagan hablar. No, hizo una carta y dijo, bueno, yo lo transferí y todo el mundo sabe dónde fue. Fue para la campaña. Y no me hagan hablar y fue resarcido por su partido. Yo le voy a decir algo. Yo dije en días pasados, y hubo un sujeto que hasta me insultó, porque es muy común que los cerebros... Cuando dicen algo contrario a lo que tú piensas. Sí, sí, hay un cerebro de este tiempo, del siglo XXI, el cerebro insultante, que lo único que sabe insultar, está lleno de latas, arroviejos, pencas, zapatos, tenis abandonados ahí arriba, y lo único que te puede insultar, no puede decir nada más, no te va a rebatir, no te va a argumentar, no te va a proponer una opinión distinta, ni va a hacer una proposición diferente. Lo único que te puede hacer es insultar, porque el cerebro manda, pero la lengua no encuentra que decir. Entonces, yo dije, viene un informe en los próximos días, ¿lo recuerdan? Lo dije aquí. Viene un informe, yo lo que no sabía cuál era el informe, yo sí sabía que iba a haber un informe sobre la corrupción el Día Internacional, y que se está celebrando en Atlanta un encuentro internacional, donde el procurador de persecución de la corrupción, Wilson Camacho, fue invitado especial de la República Dominicana, y sé que tiene una ponencia allí y un reconocimiento también. Entonces, se sabe que algo iba a pasar. Yo voy a decir lo siguiente. Yo no estoy de acuerdo con que un país se tome y se abroque el derecho de decir quién es ético y quién no lo es. Pero hace mucho tiempo que las reglas de responsabilidad, de imputación, las reglas de culpabilidad variaron en el derecho internacional, variaron por completo. ¿Por qué? Porque la velocidad y la fortaleza del crimen organizado, de la corrupción, del lavado, narcotráfico y de algunas violaciones a derechos humanos se le fue muy lejos a la justicia local. No solo es aquí, también la Unión Europea tiene un protocolo al respecto. Y hay dos o tres normas, como el Tratado de Palermo del año 2001, también la Convención Interamericana contra la Corrupción, OEA 1999, 2001 también, México, que consideran que la corrupción es una forma de violación a los derechos humanos. Y yo también lo entiendo así. Y lo puedo repetir porque he estudiado el caso. Fui expositor en Foreign University hace dos o tres años, donde fui invitado a una conferencia, la corrupción como forma de violación a los derechos humanos. Y ya muchísimas universidades en el mundo, tratados, tratadistas, juristas, escuelas, le han dado un giro por completo. En un país donde la corrupción se ha normalizado y se ha convertido en una cultura, la gente lo ve hasta como algo normal. Pero le voy a decir una cosa. Cada vez serán más duros con esto. Cada vez serán maduros. Y cada vez serán más rigurosos muchos países al respecto. Porque aunque no es perceptible como el muchacho que te arranca la cartera o te quita el celular y no te ocasiona el ruido ni el video, la corrupción es un cáncer, un radiomiosarcoma, que es lo más destructivo que puede tener el tejido humano. Te destruye el sistema normativo. Te quiebra el plexo ético de la convivencia. Te roba el futuro de los niños. Te asalta el erario. Te roba la educación de los más pobres. Te roba en los hospitales. Y de manera silenciosa con saco y corbata. Con situación de capitales. También. Y competencia desleal para la gente que trabaja. Es una cosa que es verdaderamente cancerígena. Y voy a decir esto último. La vida humana no es tan larga, Alejandro. Ningún ser humano dura 200, 300 años, 150, ni siquiera 120. Yo no sé por qué la ambición tiene los brazos tan largos y las piernas tan veloces. Yo no puedo entender por qué una persona que va a un puesto público tiene que defraudar a la sociedad, quebrar el orden y las reglas, apoderarse de lo ajeno, traicionar la confianza pública, dañar su imagen y la de su familia. Yo no lo puedo entender. Y soy profesor de ética hace muchos años y lo he estudiado, quizás lo que más he estudiado en mi vida. Hoy en día, hoy, Alejandro, hay gente de este gobierno que tendrán la misma suerte y destino que algunos funcionarios anteriores. O peor. Para que lo sepa. Gente que va a saltar el Estado y va a robar de manera descarada. Y te digo algo. No es solo la de Yanalán. Hay más de ocho visas a exfuncionarios que han sido retiradas. Incluyendo a alguien que estuvo en el banco de reserva y otro que estuvo por aduana. Hay más de ocho visas quitadas. Y hay una periodista muy distinguida de este país, mi amiga, que tiene toda la información y que me imagino que la dará a conocer en cualquier momento. ¿Incluyen militares? Bueno. ¿Jueces? Hay dos jueces de la Suprema y varios jueces del sistema ordinario que no tienen visa. Y más para arriba también, Ivón. No tienen visa. Y hay cuatro oficiales de nuestras Fuerzas Armadas que están pedidos en extradición. Lo dije en día pasado y lo reitero hoy otra vez. Así es. Y están activos. ¿Cómo? Entonces, este pobre país que está en el último lugar en educación del planeta, que me puse a leer el informe PISA el fin de semana y lo que me dio fue depresión. Este país, Alejandro, que 92 de cada 100 niños no entiende la matemática. 92 de 100 no entiende la matemática. 77 de 100 no entienden nada de ciencia. Y 75 de 100 no entienden el lenguaje ni la lectoescritura. Dime. Coño, no podemos permitir que este país siga siendo un feudo de ladrones. No importa el color ni el jodido partido. Este país está harto de que les roben, que les sustraigan los bienes. Mira esa vaina del CEA. Ahí vi yo un grupito de trabajadores, los pobres, protestando. Porque el pendejo que está en el CEA no le paga sus prestaciones. Burgo Gómez, abusadorazo. Pero el robo del CEA es el robo más grande de la historia nacional. Todo su ingenio, esos 3 millones de tareas de tierra, de todo tipo de vocación. ¿Dónde está? ¿Dónde está la tierra del CEA? En la mano de los ladrones. Coño, está bueno que les quiten la visa. Debieron de quitarle los genes. A los que se han robado el país, Alejandro.